Vamos a continuar, dice la siguiente noticia, que la decisión sobre el software de Begoña Gómez dificulta el archivo del caso, directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alex Navajas. Buenas noches, Donales, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Donales, lógicamente estamos hablando de que el varapalo judicial de ayer ha sido brutal. O sea, pase lo que pase el día 30, el caso Begoña Gómez va para adelante. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de esta gente que se está comportando más que bien como el señor Corleone en El Padrino que como un gobierno de España? Bueno, pues es que es lo que estamos viendo. Yo me temo que vamos a seguir viendo exactamente lo mismo. Lo que vamos a estar viendo es un presidente del gobierno acorralado, un presidente del gobierno que le está dando a sus socios todo aquello que piden para mantenerse en el poder, a pesar de ese acorralamiento. En este caso, por ejemplo, por el caso de su mujer, por los casos que están saliendo también a la luz de un hermano suyo ampliamente agasajado, sobre todo en Badajoz. Y, bueno, pues lo del tema del software, además, que es una cosa absolutamente vergonzosa. Ya vimos también hace unos días cómo la propia Complutense había preparado un software ad hoc para la señora del presidente del gobierno, cómo incluso Radio Nacional de España, en su momento, reservó una planta entera para que la señora del presidente del gobierno, pues, para ahí sus programas de promoción de sus máster y demás. Además, bueno, tú lo has dicho muy bien. Esto es como Corleone, ¿no? O sea, se hacen cargo de las instituciones, no tienen el más mínimo empacho y eso es lo que están haciendo. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Porque la presión, por ejemplo, a juez peinado es brutal. Ha habido un nuevo cambio en el Consejo General de Poder Judicial y, en definitiva, lo que puede pasar, pues, queda un poco en, digamos, en el valor de un juez que se está enfrentando a aplicar la ley. Lo que está haciendo es aplicar la ley, porque la mayoría de los jueces de España directamente se hubieran quitado este caso de encima, a pesar de todas las pruebas que hay, ¿no? Yo creo que los jueces son jueces y no tienen vocación de mártires, ¿no? Es decir, a un juez no habría que pedirle el martirio, a un juez lo que hay que pedirle es que sea justo, que aplique la ley, que no mire a quién se la está aplicando, sino que realmente todo el mundo sea igual ante la ley. Porque, ya lo sabemos, en todos los sistemas totalitarios lo primero que se ataca es la justicia, para que, evidentemente, el mandatario pueda tener las manos libres, pues, para seguir haciendo y deshaciendo con el Sibuana de los jueces, ¿no? Eso es de primero, de dictador de República Bananera. Y, por supuesto, es lo que está haciendo el presidente del Gobierno, que ya hemos visto, por ejemplo, que, bueno, uno de sus modelos, por supuesto, es Venezuela, donde el Poder Judicial es simplemente la voz de su amo, ¿no? Eso es lo que quieren pretender aquí. Pero es que lo quieren pretender con los jueces, lo quieren pretender con los medios de comunicación. O sea, la ley que ha estado hoy presentando el presidente Sánchez en la ONU, en Nueva York, diciendo que lo que buscaba era la transparencia de los medios de comunicación, que los ciudadanos tienen el derecho a saber quiénes son los empresarios que están detrás de los medios para saber si creen los mensajes o no de los medios. Es una mentira. O sea, la ley mordaza que nos está preparando este tipo, por supuesto, si lo hubiera preparado el Partido Popular, bueno, estarían ya las calles, por supuesto, incendiadas. Y este tipo ahora quiere a los medios de comunicación nada menos que va a meter a cinco o seis ministros para que vigilen a los medios de comunicación. Es que esto ni en la peor de las distopías de Orwell o de Hasley va a ser así. O sea, tener a seis ministros del Gobierno vigilando a los medios de comunicación para ver si lo que dicen cumple o no cumple. Pero ¿ustedes quiénes son? Vamos a ver. Hay una cosa que es la libertad de expresión, por supuesto, y hay unos límites. En el momento en que un medio de comunicación o un periodista traspase unos límites, pues evidentemente la difabación, mentir sobre alguien, etcétera, ahí se aplica la ley, pero porque está cometiendo un delito. Pero si un periodista en medio de comunicación está dando una opinión contraria a lo que piensa el Gobierno, pues intentar amordazar eso se ha llamado siempre ley mordaza y es lo que hemos visto, insisto, en todos los gobiernos dictatoriales y totalitarios que en el mundo han sido. Pues don Ale Navaja, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches.